Hay gente que está allí y la gente hay que saber que algunos conductores son los que tienen por eso. A ver si que tiene este... Le va a ir un coche... Y además... Lo van a coger con el retrovisor de la rabanita. Lo van a coger con el retrovisor de la rabanita. Lo van a coger con el retrovisor de la rabanita. ¡Mira, mira! ¿Se ha venido? ¡Uy! ¡Mira! Vamos a tener que acelerar toda la acelerada. ¡Mira! Y ahí va de pato. Esto vuelve a pedir a dicen! Esto vuelve a pedir a ir... Estos colgados. Estos colgados? Estos colgados? Miren . Esto ya está preparando la retirada. 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 Esto ya está preparando la necesita. Esto ya está preparando la retirada. Esto ya está preparando la retirada. Esto ya está preparando la trastorn池 deystem. No, 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 no. 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 No, 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 no.